en guatemala cada cuatro años se juega el torneo por la copa más preciada sí la de gobernar al país pero para explicarlo pongámonos en contexto y así como en las canchas hay árbitros que les dicen a los jugadores que pueden hacer y que no en guatemala hay una institución que regula la competencia por los puestos públicos es el tribunal supremo electoral mejor conocido como el tse lo que usa para normar la contienda es este libro mágico la ley electoral y de partidos políticos data de 1985 pero ha sido modificada varias veces la última fue en 2016 un año después de un episodio clave para la historia guatemalteca recuerdan estas caras en el 2015 fue un momento en donde por años atrás nos dimos cuenta que lo mismo de siempre no era bueno y que lo mismo de siempre nos defrauda y sobre todo que había que cambiar las reglas del juego para que los mismos de siempre dejen de meter goles el 2016 marcó un intento para lograrlo algunas demandas de cambio eran votar por diputados por nombre y apellido reducir los bombardeos de propaganda de los partidos más grandes y limitar los gastos de la campaña electoral pero ese intento no salió tan bien las demandas no fueron satisfechas del todo por eso hoy hay otro esfuerzo para reformar las reglas del juego un grupo de diputados presentó su visto bueno a un paquete de cambios que en teoría está listo para que el congreso lo apruebe y entre en vigencia antes de las elecciones de 2023 estamos entregando a los guatemaltecos un dictamen favorable con la reforma que han estado esperando desde hace mucho tiempo que incluye votar diputados por nombre a apellido en listas abiertas este es un gran logro de muchas personas pero sobre todo de los ciudadanos imaginemos que la copa electoral también se juega con el álbum de estampas coleccionables para esos congresistas las reformas buscan que los ciudadanos sean quienes llenen su álbum primero y no los partidos políticos no no definitivamente si tenemos que hacer una gradación los menos ganancias gananciosos del proceso de reformas son los ciudadanos a los ciudadanos yo diría que no 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 ganamos literalmente nada con las reformas que se presentan una reforma que pretende blindar a los partidos políticos pretende eso de generar impunidad y pretende quedar bien con grandes financistas si el congreso aprueba esa propuesta de cambios los grandes ganadores serían las agrupaciones políticas esos de siempre pegarían sus estampas de rapidito veamos por qué hoy por hoy la ley estipula que el techo de gasto para la campaña electoral es de 50 centavos de dólar por cada empadronado o sea cada persona habilitada para votar ante el tribunal supremo electoral ahora si la reforma se aprueba el monto se duplicaría y sería de un dólar los resumo más visto esta sería la primera estampa coleccionada para fiscalizar esos gastos la ley actual menciona que quienes deben rendir cuentas son los secretarios nacionales departamentales y municipales de los partidos la reforma omite la referencia a los secretarios y deja de forma general que la fiscalización va dirigida a los partidos políticos rebaja o relaja la responsabilidad personal es contrario absolutamente contrario a la corriente mundial por la transparencia y la rendición de cuentas de esa forma con cambios sutiles aparentemente muy pequeños que realmente lo que se está haciendo es garantizando ese manejo oscuro de las finanzas partidarias qué pasa si el árbitro el tse detecta que un partido violó las normas actualmente las multas van de los 500 a los 250 mil dólares con los cambios planteados las multas pasarían a ser impuestas en quetzales entre 1 y 50 salarios mínimos serían cantidades más pequeñas en buena parte de los casos además si en una sanción el tse identifica que un partido cometió un posible delito está obligado a avisarle al ministerio público ahora con las reformas propuestas el tribunal podría imponer sanciones pero ya no tendría la obligación de reportar delitos a la fiscalía el tribunal supremo electoral sólo se va a convertir en facilitador del proceso electoral y en espectador del proceso electoral pero ya no va a poder realmente garantizar y velar por el fiel cumplimiento de lo que la ley está mandándole a todas aquellas organizaciones políticas que participan de un proceso electoral y qué onda con los espacios de propaganda en los medios de comunicación pues hoy el tse le hace la chamba a los partidos el tribunal es quien contrata el tiempo de propaganda en los medios en diferentes horarios eso sí sólo aplica a los medios que quieran entrar al juego y el resto pues no pueden transmitir nada de spots políticos o sea nada de esto algunos dicen que pueden parar la corrupción con un bisturí la reforma podría poner complicado el tema las radios y televisoras que transmiten con frecuencias del estado estarían obligadas a publicar propaganda el resto de los medios estaría liberado para negociar directamente con los partidos los obligados por el tse tendrían que transmitir spots en la hora de mayor audiencia un minuto por agrupación y ojo aquí el tse contabiliza 27 partidos o sea tendríamos media hora y lo peor es que si hay varios canales que tienen más o menos la misma hora o la misma canales o radios que tengan más o menos la misma hora de mayor audiencia entonces no importa que se cambie de estación porque va a volver a estar escuchando anuncios por tipo propagandístico de votos por determinado candidato sería otra estampa para los partidos políticos hasta ahora los cinco cambios expuestos los podrían favorecer y qué piensa el tse sobre esta goleada que los partidos podrían dar si pasa esta reforma electoral saber les preguntamos y nos respondieron pero y nuestros amigos diputados que le dieron el visto bueno a estos cambios en la discusión continúa y la opción de hacer enmiendas y de seguir discutiendo continúa o sea nunca se ha cerrado la puerta para eso y al contrario lo que queremos es que continúe su trámite pero es importante que exista un dictamen favorable para que pueda continuar su trámite o sea le tiran la pelota al resto de sus compañeros del congreso la intención no es reducir controles la intención es aumentar mantener los controles aumentar la responsabilidad a los secretarios departamentales ya los secretarios municipales y finalmente darle a los ciudadanos lo que han pedido lo que han pedido por años que es votar diputados por nombre de pedido listas abiertas va eso de las listas abiertas cómo funciona hoy la normativa manda a elegir a los congresistas por grupo votas por uno y se te cuelan otros 20 con él la reforma eliminaría eso y permitiría que votemos individualmente por cada diputado quizás suena bonito pero no todos están de acuerdo lo que sucede es que tenemos papeletas con más de 500 candidatos en algunos casos para el estado nacional más de 900 candidatos todos en una papeleta con fotografía y pedirle al ciudadano que elija a un candidato dentro de 960 opciones es prácticamente imposible y eso pudiera poner en riesgo el proceso electoral pues según la propuesta de los diputados que empujan la reforma las papeletas se verían algo así ahora independientemente de quién llene su álbum primero si los ciudadanos o los partidos se aprobará este combo de cambios legales a la ley antes de las elecciones de 2023 lo veo muy complicado que se pueda agendar tan luego siendo un tema tan fundamental y tan importante para el país lo cual debe tener un análisis profundo de los distintos bloques legislativos en la comisión de electoral y de partidos políticos no hay representantes de todos los bloques y subbloques y se vuelve menos probable cuando no todos los diputados estuvieron de acuerdo en cómo se firmó la propuesta de reformas aquí no se invitó nunca a dialogar a las organizaciones de mujeres a las poblaciones indígenas a la diversidad de minorías esto fue un proceso completamente opaco en el que usted únicamente en función de sus intereses y de los que firmaron se pusieron de acuerdo para ver qué incluía y qué no no se ha ido un proceso de votación a ti con la alineación de hoy puede haber dos resultados quedarnos sin reformas y con una demanda insatisfecha o aprobar cambios legales que al parecer sólo benefician a una portería de todo esto que gana el ciudadano digamos ¿qué gana el ciudadano? no dicen si van a haber más foros, más escuelas de formación política donde van a obligar a las organizaciones políticas a dar a conocer sus ideologías, sus propuestas de gobierno y lo que ellos buscan evidentemente creo que es quedarse en el poder y no fortalecer la idea de partidos políticos institucionalizados que no lo tenemos sino que afianzar la idea de que son vehículos electorales que buscan quedarse en el poder y utilizar ese poder y sus recursos públicos para mantener sus intereses parece que el álbum que llenan los ciudadanos siempre queda vacío y y y y CC por Antarctica Films Argentina